Yo me esperaba que el País Vasco, yo qué sé, los hombres más de metro 90, fuertes, con los brazos bien grandes, de coger la leña con la hacha... Pues imagínate sexo con uno de esos. Con un patchi, ¿no? Y en el sexo, ¿tu pareja cómo es? No somos tan... Tan fogoso. No tan fogoso, tan brutales como tú. ¿Cómo es? Pero tú me has visto mi folla para decirme eso, mi alma. No, que por lo que me has contado, es que Óscar no es nada fogoso. Una vez en semana, ¿no? O cuando toca la campana. ¡Vamos!